se suma a la negra lista de congresistas que recortan el sueldo de sus trabajadores. Pero a diferencia de todas las demás congresistas mochas sueldos, José Alberto Arriola Tueros usó la modalidad de declaración jurada de donación voluntaria. Les hizo firmar a los trabajadores de su despacho supuestas donaciones que entregarían mensualmente. Eso sería parte de un plan, un plan de accionar con la finalidad de manera periódica y sistemática sustraerle estos montos a los trabajadores. La firma de ese documento se convierte en la prueba más evidente de que había una presión, porque como te vuelvo a manifestar, si el trabajador quería hacer esa donación, no tenía por qué firmar ningún documento porque era algo, se supone, espontáneo de su propia decisión. Se estima que hasta ahora, sumando todos los recortes, se llegaría a...